Y esa línea delantera es un mexicano y es un colombiano y atrás viene el Cristian y por ahí viene Popó y Potoliquio así que tenemos bastante de los nuestros con Emilio de Guida también ahí en los dos amarajados de atrás que son los dos de Potoliquio y de Bordeaux. Viene la verde entonces y aquí estamos, el drama, la acción de la velocidad va a ser una carrera de noche, ahí vienen los prototipos, verde, 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 estamos unidos Fox, Ports 3, el Memo toma la delantera buscando tracción, se va alguien por ahí afuera, lo empujaron más bien viene Cristian, este es el auto de Potoliquio a bordo y ahí viene, es Memo, es Cristian, es Jackaman, es Angeleli, pero está partiendo Taylor y de ahí viene el dragón rojo, de ahí viene el Salín, ese ¡Wow! el auto de Popó, el líder del campeonato, ¡qué manera de comenzar la carrera! sale mezclado entre los GTs, ¡Alex Popó! vas a sufrir hoy día, a remar, se ha dicho, 2 horas 44, tranquilo compadre, hay tiempo, hay tiempo y alta fría, vamos a bordo con Potoliquio, adelante, adelante, adelante a la izquierda ¡Hey Alex! ¿Qué cosa estabas haciendo? A bordo, a bordo yo creo que recibe un poco de ayuda, ahí se queda sorregido en medio de los de Gran Turismo y pues lo llevan a hacer todo y aquí no está el espacio, mira lo delante que está y no hay el espacio no hay, 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 y por atrás también lo tocó el BM, así que eso obviamente no quiero ni escuchar lo que va a decir Cristian porque no va a ser muy, no va a ser muy halagador lo que va a decir, y estaba ya bloqueado adelante a tal punto que se da cuenta, ahí lo que pasa es que ha visto el hueco, lo venía siguiendo, lo venía siguiendo, lo venía siguiendo, Cristian se abre a la derecha bien abierto para tomar bien la curva y eso no significa que es una invitación a que tiene la puerta abierta de tu casa para que entres si, pero se quedas en espacio básicamente y entiendo lo que dices, es la desesperación es una palabra horrible usar desesperación exacto, si, si, si pero es el tratar de recuperar pero es la forma mejor de describirlo exactamente porque el piloto ya llega a un punto en que quiere avanzar no importa que suceda la guianta parecería que está bien, el aro parece que está bien, el aro, el aro, el aro, el aro parece que está bien el aro, el aro parece que el side pod ahí adelante también parecería que está bien no, de guida otra vez uuuh mala tarde uuuh esto va a doler y esto es, eh, campeonato esto es campeonato uuuh esto es campeonato sobre todo cerrado que está uuuh esto si que es el diablo en persona que se les ha parecido esto es una pena en Perú decimos una pena porque es una pena todos los brujos de Perú vienen de mi tierra, de guacho o sea que ahí ellos te los llamas y te vienen y te hacen la limpieza si, si, si correcto mi hermana Susi el otro día ha hecho una limpieza de su casa porque dice que hay una sombra negra que se aparece a las 3 de la mañana no te ríes, es verdad es una limpieza todo el mundo para afuera un día mi auto de carreras yo me subí había tenido así como esta gente como la escudería Telmex y me subo a mi auto había tenido una mala temporada y me subía olía rarísimo yo decía que Willy que le han hecho y uno de los mecánicos me dice no don Jorge lo que pasa es que ahí vino el brujo y nos han bañado en ruda al auto ruda es la planta eso así que aquí lo único que me queda es Alex si me estás escuchando un bañito en ruda te voy a traer una en mi huachano para que te como será en otros países debe tener alguna hierba que sea la hierba y no y sabes que es la ruda yo por lo general he escuchado que es la ruda lo que sirve para hacer limpieza vamos a ver entonces que pueden hacer aquí lo que van a hacer obviamente es primero van a cambiar las llantas le van a llenar el tanque no le están llenando el tanque o si si le están llenando el tanque sales de eso cambian de piloto sale Popó se sube de Alciel una vez que se suba de Alciel ya va a estar sentado ahora lo que va a quedar es que van a sacar la parte trasera y van a empezar a trabajar en el auto creo que es otro caso ahí lo sacan ya al auto de Popó a quien estaba remolcando rapidito Luis es el Corvette Latinoamérica de Estados Unidos y ahí están los dos ¿qué les pasa a estos? uy ese es este Tagliani Tagliani empujando a Long y ahí pero no puedes estar chocando de esa manera eso es este un poco tonto ¿no? verde 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 y aquí estos dos se quieren dar con todo van a sacar chispas Tagliani con Long Tagliani se va a portar bien porque si no lo van a penalizar y adelante van a ver ustedes arriba una hora 56 minutos de carrera mirándole y ahora estos dos una vez más se encuentran en la pista Tagliani en la Ferrari desde la Pol una camioneta en la Guachana vamos a ver la repetición iguala pero ahí no podría haberle metido el auto Bordeaux esa es una equivocación también me sorprende una equivocación de un piloto como Bordeaux que es triple campeón en esas S ¿cómo le metes el auto a alguien en esas S Bordeaux? mira, mira, mira él va a decir que el otro lo cerró sí, realmente ahí yo creo que la responsabilidad es compartida porque realmente no puedes sí, no puedes mira uno para empezar metiendo el auto demasiado y el otro cerrando ok el de adelante tiene la responsabilidad de guiar y el de atrás de evitar el contacto particularmente una sección tan cerrada como esa aquí si tú estás siendo corredor de autos me disculpan todos ustedes me disculpan yo estoy atrás de alguien y lo vengo siguiendo vuelta tras vuelta tras vuelta pero ahí no es el sitio al contrario no es el sitio ni para acercarte porque al contrario si sabes que el otro está más lento ese es el sitio donde va a ser más lento que nunca que son las heces ahí es cuando tú levantas compadre y lo deja siguiendo más siguiendo más que tú agarrar en la parada es Negri Negri que le mete el auto y aprovecha Memo aprovecha Memo entran a las heces y proveen logra colarse y se va otra vez más este debe ser el 43 y aquí vienen los no no ese 42 es Cameron y aquí vienen los GTs este es el 69 del azaro pones a punto frena frena y se le va en la entrada sí 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 ahí wow solo yo yo al principio creía que te había tenido un poco de ayuda pero no es claro es el mejor planificado en este momento de la otra serie que es el 3M qué pasó ahí qué pasó ahí con ese Porsche qué pasó ahí se le está saliendo bandera blanca al mejor estilo americano no le digan a Bernie Eccleston pero aquí viene la bandera blanca y no es de que hay una ambulancia en la pista sino de que está el doctor Pruden tratando de hacer una operación que no se le acerca el paciente se le escapa se le escapa Jordan Taylor va en la punta en el Dallara vestido de Corvette es el equipo de Wayne Taylor el sudafricano que vino a buscar fortuna a Estados Unidos y la consiguió ganando el campeonato mundial con ese Riley Scotts Mobile y ahora Pruden más cerca que nunca pero por favor atención atención aquí está pasando algo Pruden ahora parece que hubiese puesto el turbo y ahora viene ahora por afuera Pruden esta es la última esta es la última todo lo que puede hacer se le va un poquito a Pruden y aquí Jordan Taylor tiene tiene la velocidad este no puede más con el no puede ni escuchar vamos ahora última vuelta va Jordan Taylor una merecida victoria peleada defendida capa y espada los cuatro los cuatro mostejeros de Artañán hubiese sido uno de esos que estuviera hoy día así defendiéndose a capa y espada gana Jordan Taylor buenas comprues qué manera de hacerlo bueno realmente espectacular termina entonces buena carrera una gran victoria para la escudería Ferrari Maranello gana aquí en Kansas y es Balzán Balzán es un piloto profesional es uno que se gana a los frejoles como a mí me hubiese gustado continuar viviendo ganándome a los frejoles ganando corriendo a auto de carrera como hoy día valiente como tanto por duele lo hacen no es cierto y gana Alessandro Balzán con la Ferrari gu. con la ¡Gracias! ¡Gracias!